Pero está todo dicho en el fallo, no tengo nada más que agregar. En todo caso, ¿cuál fue lo fundamental que ustedes tuvieron que hacer? Lo que ya dijimos, en el fallo, CERNAC está habilitado para demandar como lo hizo y punto. Y está todo claro, el fallo de la Corte de Apelaciones revierte lo determinado por el décimo juzgado civil de Santiago en el caso de colusión de las farmacias y declara admisible la demanda contra Humada, Cruz Verde y Salco Brand. El tribunal de Alzada explicó que no es argumentable por parte de las farmacias que solo pueden demandar de forma individual quienes resulten afectados, sino que se puede hacer colectivamente. Primero, en su clase, en términos que terminó por primera vez con una acción colectiva que busca resarcir daños causados por conductas anticompetitivas, declara admisible este tipo de acciones colectivas en nuestro país. Este fallo significa que recién se inicia el juez en sí mismo. Por lo tanto, van a pasar años. Esperamos que las resoluciones sean rápidas. La demanda fue interpuesta en febrero de 2013 y sus argumentos se basan en el aumento coludido de precios de 206 medicamentos, donde habría habido un enriquecimiento de las tres cadenas de farmacias por más de 27 mil millones de pesos. Un grupo que son aquellos que compraron con un sobreprecio durante este periodo y otro grupo de personas que no pudieron comprar estos medicamentos y por tanto se vieron privados de su tratamiento o derechamente adquirieron productos de menor calidad. Ambos grupos están representados por la acción del CERNAC. El Tribunal de la Libre Competencia ya había multado a las cadenas por cerca de 20 millones de dólares. Por otra parte, en las próximas semanas comienza la preparación del juicio oral en la arista penal. Uno de los querellantes destacó la resolución del Tribunal de Alzada. Bueno, viene la otra parte del juicio que habrá que determinar el monto de la indemnización, quiénes son los dañados, cómo se va a pagar. Les recuerdo que es una acción colectiva que involucra a mucha gente y difusa también, porque hay gente que no está claro el daño que se le hizo, pero sí que se le hizo daño. Gente que no pudiera comprar, por ejemplo. Entonces va a haber que buscar la fórmula para compensar, para indemnizar. El CERNAC explicó que en principio todo medio de prueba servirá, como boletas, transacciones de tarjetas de crédito y débito. Por otra parte, las tres cadenas de farmacias no quisieron referirse al tema. Sebastián Fuentes, CNN Chile.